Soy Andrea Donoso y soy artista textil. Yo nací en Santiago, en San Bernardo. Me vine a Iquique a vivir a los 13 años aproximadamente, con toda mi familia. Yo llegué al arte textil de Curiosa. Empecé a practicar porque quería tener una trenza de esas artesanales que hacen los artesanos en Baquedano, en Cabancha. Tenía tantas ganas de tener esa trenza y todavía no llegaba el verano, no encontraba artesanos, que empecé yo misma a tratar de trenzarla. Y bueno, repitiendo y repitiendo nudos, descubrí que se iba formando un patrón y así empecé. Me di cuenta que para las manualidades era buena, era rápida, era ágil, tenía habilidades. Cuando iba en quinto básico, tenía una profesora que me marcó mucho, que fue muy importante para mí porque ella me transmitió el amor por el arte y por la biología. Era mi profesora de ciencias naturales en ese entonces. Y ella me transmitió y me enseñó muchas cosas. Yo aprendí macramé en quinto básico. Ese fue como el comienzo y me maravillé y me encantó y seguí, seguí, seguí. Y bueno, ya después empecé de tradición oral, trabajé en Baquedano, teñiendo ropa. Por ahí entre artesanos te van enseñando, te van enseñando. Y ahí fui aprendiendo y siempre me gustó mucho. Crear cosas, crear patrones. Me encantan los mandalas, todo lo que sea así, tejido circular. En realidad la creación me maravilla en sí. Por algo me metí a estudiar biología marina, porque por la biología en sí. La trenza esta que aprendí a hacer, con este nudo repetitivo me di cuenta que formaba la espiral helicoidal del ADN. O sea, y para mí fue como, me explotó la cabeza. O sea, era como el núcleo, la raíz, el principio de todo. Creo que vine al mundo a aprender, porque estoy en constante aprendizaje. Siempre que puedo tomo talleres, siempre que puedo me interiorizo un poco más. El crochet lo aprendí como alrededor de los 18 años, o más chica creo que 17. Iba en el colegio todavía. Y una tía que vivió un tiempo en mi casa, ella tejía y tejía durante todo el día. Entonces yo un día le dije, tía, enséñame a tejer. Para mí fue otra inspiración más. O sea, saber que se puede vivir del arte, que no es, como siempre te lo pintan, que no se puede. Te dicen que no, que no. En un viaje que hice a Chiloé, en el 2015 creo que fue, 16 por ahí, aprendí fieltro. Y eso me enamoró más todavía de las técnicas textiles, porque el vellón es un material muy noble. El telar básico es básicamente un cuadro que se hace la urdimbre y se pasa el entramado. Se va haciendo intercalado y no lleva como tantos puntos, eso como que ya después se va especializando con el tiempo. Durante la pandemia empecé a trabajar a pedido, a pedido. O sea, yo, para mí fue una oportunidad de la pandemia, porque siempre quise dedicarme de lleno a esto. Entonces la pandemia fue un momento que para mí fue cúlmine de trabajar a patronada, la verdad. Y dije, ya, de aquí para adelante yo no trabajo más. A patronada me quedo en casa, trabajo en casa y lo hago así. Y vamos para adelante y como sea, no más. Creer para crear. Que realmente yo me la puse en la cabeza y es mi mantra de vida y de verdad que funciona. Si crees en ti, todo es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!